Todo lo que sube tiene que bajar. Es una de esas grandes verdades que desde hace siglos y siglos la humanidad conoce, pero científicamente cómo logramos estudiar de manera mucho más clara la caída de los cuerpos. A pesar de que todavía no existía siquiera la ciencia moderna, Aristóteles dedicó mucho pensamiento a esta situación y él nos dijo que existían dos tipos de cuerpos, cuerpos leves que son ligeros y que tienen una aversión a caer y cuerpos graves que por su naturaleza, que sería lo que conocemos ahora más como pesada, tienden a precipitarse. De ahí que cuando se describe la forma en que caen los cuerpos, Aristóteles le llamó teoría de la gravedad y en su teoría de la gravedad entre más grave fuera un cuerpo, más rápido iba a caer hacia el suelo cuando se le lanzara hacia arriba o cuando se le dejara caer. Por muchos y muchos siglos permaneció esta concepción hasta que llega Galileo Galilei, el padre de la ciencia moderna, y se decide a experimentar de manera mucho más rigurosa para ver qué tan cierto era. Cuenta la leyenda, aunque no está del todo verificada, que Galileo se subió a la torre inclinada de Pisa con una bala de cañón y una esfera de madera que era del mismo tamaño. Las deja caer juntas y lo que se esperaba es que la que es mucho más pesada, o diría Aristóteles mucho más grave, caería primero. ¿Cuál es la sorpresa en la demostración? Que las dos caen exactamente juntas. Años después, con estos avances, con estos experimentos y otras ideas, Sir Isaac Newton, otro de los grandes físicos en la historia, desarrolla la ley de gravitación universal y nos aclara que la caída es resultado de una fuerza de atracción que experimentan los objetos con el planeta Tierra. Esta atracción será mayor entre mayor sea la masa del objeto con el que estamos trabajando. Entonces, en principio uno diría, ah caray, ¿cómo que Galileo demostró que caían los dos objetos juntos, aunque tenían masas diferentes? Y Newton nos dice que la fuerza es mayor con el objeto de más masa. Bueno, sí es mayor la fuerza de atracción, pero lo que ocurre es que hay otra propiedad asociada a la primera ley de Newton, la ley de la inercia, que nos dice que entre más masa tiene un objeto, más difícil es mover. Entonces, básicamente se compensan las dos cosas. Hay más fuerza de gravedad para la bala de cañón, pero también es más difícil moverla. La fuerza de gravedad es menor para la esfera de madera, pero es mucho más fácil ponerla en movimiento. Se equilibran estos dos puntos y caen prácticamente juntas. Pero dirán ustedes, ¿qué pasa con los objetos muy ligeros? Como un pedazo de papel, una pluma de un ave que los dejó caer y en el aire se nota que van frenándose, que se tardan mucho en precipitarse? Pues sucede que aquí es el aire el que los va deteniendo y para eso nos sirve el tubo de Newton para demostrar que cuando no hay aire, los objetos caen igual, aunque sean muy ligeritos. A este tubo de vidrio se le extraía todo el aire y así podíamos dejar caer una piedra y un papelito o una pluma de ave y se veía que cuando no hay aire que los frene caerán al mismo tiempo, tal como lo hiciera en su experimento Neil Armstrong cuando llega a la luna y deja caer una pluma y una piedra y en ese ambiente con muy poca atmósfera caen prácticamente juntos. Esta es la demostración detrás del tubo de Newton que fue llevada hasta la luna. Muchas gracias por su atención amigos, esto fue una cápsula del Museo de Ciencias de la Universidad Autónoma de Zacatecas.